¡Hola Nation! ¿Cómo están? Bueno, el día de hoy ya no les pudimos poner la información del Pac-12 de cómo está el día de hoy, porque tuvo mucha información que ahorita les vamos a compartir. Pero bueno, aquí les vamos a decir en qué estatus está el Pac-12, qué pasó con Washington y con Oregon, y cuáles son los siguientes movimientos que pueden pasar o están pasando al día de hoy. ¡Comenzamos! Bueno Nation, pues empezamos. ¿Qué pasó con Washington y con Oregon? ¿Por qué ellos no se fueron con los trullanos de Sur California? Que en teoría ellos debían haber sido la elección natural y no la universidad de UCLA. Bueno, es sencillo. Principalmente estamos hablando de dinero. También el Big 12 anda buscando eso, dinero. ¿A qué mercado televisivo iba a llegar? Está bien que se han ido los trullanos de Sur California, pero la joya de la corona es también los Bruins de UCLA, porque los dos pertenecen al segundo mercado televisivo más grande dentro de Estados Unidos. Y aparte, ya con esto, con los Horace y los Bruins, ya son dueños del Tazón de las Rosas. El Big Ten, si no se han dado cuenta, ya es dueño del Tazón de las Rosas, entre comillas. ¿Y por qué les decimos esto? Ya ellos pueden poner esos juegos a las 5, 4 de la tarde, a horario de los Ángeles, para llegar y ver todas las atardeceres hermosas que hay en Pasadena y lo que hace famoso el Tazón de las Rosas. Esos hermosos atardeceres, que a eso no lo tenía el Big Ten. Entonces, por eso se fue los trullanos del Sur de California. Y segundo, porque ni más ni menos, Washington, que se podría decir el tercer equipo que tiene más mercado televisivo, está en noveno lugar a nivel nacional. Y los Patos de Oregon caen como a un nivel número 18 a 20. Hay años que sube, años que baja, depende de la demografía, pero está en eso. Entonces, no le convenía al Big Ten llevarse esos equipos, aunque históricamente Washington ha sido más competitivo y tal vez la marca de Oregon es más importante al día de hoy y con el respaldo de Nike en los últimos años. Y se ve, si ustedes pueden ver del video que hicimos de los mejores equipos más ganadores de lo que lleva la década, ahí pueden ver a que están los Patos de Oregon. Los invito a que le den clic a la etiqueta que estamos poniendo aquí. Y no se lo llevaron por eso, por ese fue el impacto. Y hasta hoy, el día de hoy, todavía el Big Ten está haciéndoles, no feos, sino les está poniendo stand-by, porque necesito ver qué está haciendo Notre Dame. También, si ustedes quieren ver qué está haciendo Notre Dame, hicimos un video al respecto de eso, véanlo también en la etiqueta. Y bueno, ese es el porqué, ¿no? O sea, el porqué Big Ten prefirió a UCLA que a Washington y a Oregon. Y bueno, Nation, ¿qué está pasando el día de hoy? Hubo muchas noticias y hay muchos rumores. Y bueno, uno de los grandes rumores es que ya la conferencia del Big 12 está tratando de agregar más miembros a su conferencia y con equipos de calidad. Claro, no son Tier 1, pero sí son Tier 2 y son Tier 3, que le da mucho soporte. Y esos seis, son seis equipos del Pac-12. Está Arizona, Arizona State, Utah, Colorado, Washington y Oregon. Estos dos últimos son una sorpresa porque estaban dentro del Tier de que se querían ir al Big Ten y estaban en stand-by. Es lo que tenemos, esta es la información al día de hoy, de esto. Ninguna de las universidades ha confirmado eso, pero la prensa asociada dice que sí, que hay confirmaciones dentro de la conferencia del Big 12 que lo está haciendo. Pero bueno, ¿qué es el otro rumor? O bueno, no rumor, sino lo que está pasando. Ya son dos datos o dos informaciones ya confirmadas. La primera es que dentro de la conferencia del Pac-12 ya se autorizó dentro de sus presidentes miembros en agilizar cuál va a ser el nuevo o las negociaciones de cuál va a ser el nuevo contrato televisivo. Eso es bien importante para saber cómo están parados los equipos y casi casi presionarlos para decirles, mira lo que te vas a perder. Al día de hoy podemos estar ganando entre 40 a 35 millones y si tú te vas al Big 12 o a otra conferencia, vas a ganar menos, claro. Y a menos de que te vayas al Big Ten o a la SEC, que es totalmente distinto. Y no te puede decir ni a la ACC porque ellos tienen un contrato televisivo hasta el año del 2036, que eso es lo que se podría decir les impide a los otros equipos moverse. Pero bueno, eso ya es un hecho. Ya están hablando, el Pac-12 ya está hablando con, lo más seguro, con ESPN. Puede ser también NBC, CBS. CBS perdió los derechos televisivos de los juegos de los asados en la tarde que tenía en la conferencia de la SEC y puede estar ahí metido. También pueden estar metidos tanto Amazon, Apple, otra cadena de streaming. Créanme, ya tenemos otro video de cuánto quiere entrar Apple al juego. Entonces, poder entrar al Pac-12 no suena nada, nada mal. Y yo creo que ESPN es la fórmula correcta o el socio correcto que debería tener. Primero porque a ESPN le llena ese espacio deportivo los sábados en la tarde y en la noche y en la madrugada con el Pac-12 After Dark. Pero bueno, veamos qué pasa. Y eso es lo que está, ya eso ya es oficial. Lo segundo que ya es oficial es que la conferencia del ACC, sí, ACC está en pláticas con la conferencia del Pac-12 para tener una alianza deportiva. Ya tenían entre comillas una alianza, pero ya nos dimos cuenta que esa alianza ni más ni menos les salió el tiro por la culata en el cual vamos a hacer el video en estos días del estado actual y lo que se aproxima del fútbol americano colegial. Pero bueno, va a haber una alianza en el cual los equipos del Pac-12 jueguen una final de conferencia contra los equipos del ACC en Las Vegas, Nevada, cada año o visita recíproca. Un año en Las Vegas, otro año tal vez en el estado de Carolina, donde juegan las Panteras de Carolina y lo estén haciendo así. Eso ya es oficial. Dijeron los presidentes de las conferencias que ya están hablando en tener una alianza y a ambas conferencias les sirve. Primero, porque son los derechos televisivos. Segundo, estarían de costa a costa ambos equipos y tendrían presencia en ambos equipos y les serviría tanto para los equipos de la costa oeste para el reclutamiento como para los equipos de la costa este en el reclutamiento. Se abre en varios estados. Se abre el estado de California, el estado de Oregon, de Arizona y por otra parte se abre el estado de Florida, Carolina. Hay varias combinaciones que les ayudan mucho a tener una pertenencia más nacional. Y tal vez tener juegos interconferencias les va a ayudar mucho para levantar el nivel televisivo, que eso es lo que quieren llegar. Entonces, bueno, eso es lo que está. Ya son las cosas ya bien sentadas y que están autorizadas al día de hoy. Y bueno, ¿qué esperamos que suceda en el Pac-12 y los equipos del Pac-12? Como ustedes ya se dieron cuenta, ya hay seis equipos que se movieron. Realmente hay equipos ya muy claramente lo que quieren hacer. Washington y Oregon se quieren mover al Big Ten y es importante que ellos se muevan al Big Ten, más que nada por el tema del dinero. Y por eso ya están desesperados para moverse y que el Big Ten los acepte. Desgraciadamente, todo depende de Notre Dame. Segundo, el paquete. Su segunda opción es irse al paquete del Big Ten y lograrse irse al Big Ten para crear una gran conferencia de más equipos y tal vez poder generar más dinero. Al final y al cabo, el Big Ten es de las conferencias, de las tres conferencias más sólidas de las que están. Digo, ¿qué conferencias más sólidas? Big Ten, Pac-12 y el ICC. El ICC porque tiene un contrato hasta el año del 2036. Entonces, no tiene mucha área de negociación. El Pac-12, con la salida de sus dos grandes equipos por el área de, ahora sí, como lo hablamos, el área de su mercado televisivo se les va. Entonces, caen demasiado económicamente. Entonces, eso les va a impactar y tratar de negociar ahorita sin estos dos equipos va a ser bien difícil. Entonces, ahorita con la incorporación de Brigham Jones, Cincinnati, Houston, a la conferencia del Big Ten, más o menos, están un poquito más sólidos y pueden negociar mejor. Entonces, el Big Ten quiere tener más equipos para tener más fuerza de negociación. Esa es una de las cosas. Otra de las cosas que puede pasar es una gran, gran fusión entre Pac-12, Big Ten. Eso yo creo que es lo que puede pasar y lo que le convendría a los equipos. Si esto es lo que sucede, discúlpenme. Después, ¿qué va a pasar con Stanford? Yo creo que Stanford se va a declarar independiente. No le conviene a Stanford irse al Big 12 porque literalmente Stanford no vive o no depende su dinero del fútbol americano. Ellos tienen un gran presupuesto y la universidad gana muchísimo dinero. Entonces, y ellos bien o mal, pues sí, les gusta el fútbol americano y todo, pero su real, real revenue o su core de su negocio es lo académico. Entonces, ellos nunca han vivido del fútbol americano para todo lo demás. Entonces, créanme, si ellos se pueden cambiar a una conferencia, como lo hace Notre Dame al día de hoy, se puede ir al Mountain West para todos sus deportes y quedarse independiente en el fútbol americano colegial, lo va a hacer. Entonces, ahí yo lo veo. El problema es para Oregon State y Washington State. Ellos sí son los que están hasta abajo de la tabla y están flotando. Yo creo que estos dos equipos, una, dos, se mueven al Big 12, que eso sería un gran movimiento para ellos, seguirían estando en el estatus de una de las conferencias importantes o se van al Mountain West por el tema de la logística y el tema regional, para no que no tengan tema. Otros equipos habían dicho que tal vez el Pac-12 pueda adquirir equipos. No hay mucho de dónde agarrar realmente, a menos de que empezara a jalar del Big 12, que eso podría ser, pero al día de hoy estamos en un estatus de sobrevivencia del Pac-12, donde primero solidificar que nadie más le vaya. Y se había dicho, pues podrían adquirir los servicios de San Diego State, que va a tener un nuevo estadio este año, y tal vez Boise State, pero Boise State, universidad, universidad per se, como nosotros las conocemos, no tiene mucho. Antes era un junior college, entonces tampoco tiene mucha, mucha historia de eso. Tal vez sí ha hecho cosas importantes recientemente en el fútbol americano colegial haberle ganado Oklahoma al Fiesta Bowl. Ya tiene algunos ayeres, pero bueno, todavía sigue resonando eso y creo que eso no se olvida. Y ha hecho cosas importantes Boise State. Entonces, ¿ustedes qué creen, Nation? ¿Ustedes qué creen que debe de hacer Washington y Oregon? ¿Ya se tienen que aguantar y esperar a lo que haga el Big 10 o irse al Big 12? ¿Y ustedes qué creen? Si el Big 12 puede adquirir esos seis equipos que podrían estandarizar o podrían estabilizar, mejor dicho, a la conferencia. Pero ojo, yo creo que si Washington y Oregon aceptan irse al Big 12, va a ser por un contrato tal vez de unos cuatro o cinco años. No creo que haya sido, que quieran un contrato a largo plazo por las cosas que van a pasar en un futuro del fútbol americano colegial. Y eso es lo que vamos a hablar en el siguiente video. El futuro del fútbol americano colegial. Bueno, Nation, eso es todo por el video de hoy. Ante todo, muchísimas gracias por llegar hasta acá de este video. Si te gustó el contenido, dale like, suscríbete al canal y comparte con tus amigos. Y acuérdate en visitarnos en todas nuestras redes sociales. Hasta la próxima. ¡Chao! ¡Suscríbete al canal!